CAP 7. Los siete obeliscos mayores. En el capítulo anterior, la madre naturaleza ambientalista, se expuso brevísimamente generalidades simbólicas sobre el principio femenino primordial como una base mínima para comprender el lenguaje invertido utilizado actualmente por el establizmente en su movimiento ambientalista. Este exceso de brevedad inevitable si queremos dar a este libro una cierta agilidad, supone dar por sabidas y comprendidas ciertas cosas que el lector no tiene obligación alguna de saber ni comprender. En ese caso, es nuestro deber velar por qué esa brevedad vaya acompañada por rigor y capacidad de síntesis. En última instancia, sólo nos interesa la verdad, no su enunciación o su posesión, si es que esto fuera posible. Se puede objetar con muchísima razón, lo incompleta que resulta la exposición sobre el principio femenino primordial ya citada, y asumimos esta crítica sabiendo que los principios metafísicos siempre estarán expuestos de forma incompleta, e imperfectísima, a través de un lenguaje y un canal como el de este libro. En otras palabras, recordamos que este libro sólo aspira a ayudar a desentrañar las falacias y mentiras de las que se sirve el proyecto infrahumano, y en ningún caso exponer la verdad metafísicamente hablando, lo cual, además de imposible para nos, con certeza su intento acarrearía innumerable malentendidos. Al hablar de metafísica, nuestro objetivo es más humilde, dar algunas claves que sirvan como base para identificar la inversión moderna de dichos principios. Para dar una visión más completa de aquella que comenzamos con el principio femenino primordial, abordaremos en esta ocasión el principio masculino primordial, de nuevo repetimos, brevísimamente, como base para lo que aquí nos ocupa, dar algunas generalidades sobre la inversión de la actividad arquitecta humana, introducir al lector en la teoría de las estructuras de campos de energía, y profundizar en algo relacionado con esto último que a nuestro parecer, resulta de suma importancia en la construcción del mundo moderno, los obeliscos egipcios ubicados en puntos clave para el control territorial, político, y psicológico de la presente humanidad. 124. El principio masculino primordial. Ya hablamos brevemente sobre el principio femenino primordial y su simbolismo, como entidad de la pareja primordial que el Sampia refiere como Purusa y Prakriti. También señalamos la relación de esta última con la Tierra, relación que se complementará con la relación simbólica de Purusa con el cielo. Purusa será el principio metafísico relacionado con el cielo, con el arriba, y con lo inmutable. Geométricamente, este principio estará asociado al punto, a la esfera, al disco. Dentro del simbolismo relacionado con la agricultura donde Prakriti sería como ya vimos, la Tierra húmeda, matriz, y receptáculo, Purusa sería el Sol, o más exactamente, el rayo de Sol, la luz solar que hace la germinación cósmica posible. Ese Sol simbólico estaría asociado a su vez al Toro, la raíz germánica Got, Toro, sería el origen de la voz inglesa, God, al macho, y en definitiva, al varón, en una oposición complementaria con la Luna como símbolo de la receptividad de la Tierra, de la Prakriti, de la mujer. Este Sol primordial se correspondería con el tiempo, en el sentido absoluto, Kla en sánscrito, Kairos en griego, como producto cosmológico del cual surgiría secundariamente las dos mediciones de dicho tiempo, los dos calendarios, el solar y el lunar, una basada en la órbita de la Tierra alrededor del Sol, y otra basada en la reflexión de la luz solar en la superficie lunar. Este tiempo absoluto, y su medición, en griego, Kronos, estará representado por el círculo zodiacal, dividido en dos solsticios y dos equinoxios que conforman cuatro secciones circulares formadas por cuatro ángulos rectos. Esta esfera dividida en cuadrantes con una cruz inscrita, aparece en lo que comúnmente se designa, a nuestro parecer sin mucha exactitud, como cruz celta. Todo este simbolismo asociado al Sol primordial tiempo se deja ver en las innumerables estelas, discos solares y esvásticas, presentes en todas las tradiciones de las que se tiene conocimiento. Además, todo ello siempre estará acompañando al diosero hemacho de cada una de las tradiciones y civilizaciones, Nimrod en Babilonia, Zoroastro para los 125. Iranios, Quetzalcóatl para los aztecas, Osiris para los egipcios, Mahavira para los Jainas, Krishna para los Indoarios, Gautama para los budistas, Orfeo, Mitra, Dionisos, Batco posteriormente en las escuelas mistéricas mediterráneas, y por supuesto, en el Jesús del cristianismo, luz del mundo según varias citas neotestamentarias. No vamos a enumerar las referencias simbólicas del Sol primordial con cualquiera de estos dioses héroes macho porque resultan literalmente inagotables, además de obvias para cualquier persona mínimamente atenta. Por lo demás, todo esto se desviaría de la exposición del simbolismo que aquí nos interesa para el objeto del capítulo, el principio masculino primordial, el Purusa referido como Sol centrotiempo macho. Ese macho se manifiesta en el espacio con el eje vertical, con la verticalidad, con la coordenada y de la representación bidimensional. Por lo tanto, los símbolos masculinos tendrán una verticalidad preponderante. Así, los símbolos centrales de estructuras de poder y organizaciones de control del pensamiento en las cuales la autoridad y el ministerio sean exclusivamente masculinos, el eje vertical prevalecerá sobre el horizontal. Como ejemplo mejor conocido de esto último se encontrará la Iglesia Católica y su cruz. Esta verticalidad simbólica apelando a lo masculino se manifestará en la espada, la lanza, la antorcha, y en representaciones arquitectónicas como el menhir, la torre, o el obelisco. Esta representación arquitectónica como expresión simbólica es lo que interesa en este caso, la arquitectura como cualquier actividad humana, puede ejercerse conociendo, usando, o ignorando los principios metafísicos. En este caso concreto, dependiendo de la relación que esta arquitectura tenga con el principio masculino primordial ya expuesto, se diferenciará entre arquitectura sagrada, arquitectura mágica, y arquitectura moderna. Resulta muy importante definir e identificar estos tres conceptos, y evitar siempre una peligrosa confusión entre ellos. Intentaremos arrojar alguna luz al respecto. 126. Arquitectura sagrada, arquitectura mágica, arquitectura profana. Ante todo, destacar que estas tres actividades se diferencian rigurosamente, sin tener ningún punto común entre ellas, salvo que en las tres interviene el elemento arquitectónico, por lo demás, de modos distintos. Nunca se insistirá suficiente en esto, pues estamos hablando de tres dominios completamente diferentes. Dos de esos dominios son por lo común, ignorados o malentendidos en la actualidad, hasta el punto que cuando se habla de arquitectura se sobreentiende que se está hablando de la arquitectura profana. Además, esta ignorancia es la que pretende abordar cualquier elemento arquitectónico de cualquier tradición y de cualquier época, a través de la perspectiva de la arquitectura profana, la cual no es sino la concepción arquitectónica de la modernidad. Por ello, explicaremos estas tres actividades brevemente pero con detalle con respecto a sus diferencias, en un orden que además de ser el propio al proceso de manifestación, también puede asociarse, si bien no estrictamente, a cierto flujo temporal histórico. Arquitectura sagrada, desde una perspectiva primordial, toda actividad humana se lleva a cabo conforme a unos principios metafísicos que suponen ser el centro de todo arte y ciencia, estando estos dos conceptos completamente unidos. Así, la actividad arquitectónica sería con rigor, un medio de conocimiento de esos principios, y el elemento arquitectónico, un símbolo de conocimiento y un soporte de transmisión gnoseológica. Por supuesto, actualmente se ignora la naturaleza de esta arquitectura. No sólo eso, se osa interpretar los escasos vestigios de arquitectura sagrada al modo moderno, extrayendo unas conclusiones que serían cómicas si no fuera por sus tristes consecuencias. Por nuestra parte, no cometemos ese error y asumimos nuestra ignorancia, no se pueden interpretar los vestigios de este dominio, no sólo porque la arquitectura no era la misma cuando se llevaron a cabo esas obras, sino porque que el hombre tampoco era el mismo, e incluso el propio mundo no era el mismo. El hombre moderno ignorando completamente estas materias, no. 127. Sólo pretende estudiar algo sobre lo cual está incapacitado para comprender mínimamente, sino que lo convierte en su patrimonio cultural, su patrimonio nacional, o peor aún, patrimonio de la humanidad a través de instituciones como la UNESCO. Y la cosa no se queda ahí, los restos de esta arquitectura sagrada ya patrimonizada, se llegan a convertir en un reclamo turístico para que masas de esclavos, llamados turistas, los fotografíen compulsivamente sin ninguna conciencia de lo que están haciendo y sus efectos. Quizá por suerte, estos vestigios son escasos, y los académicos modernos jamás podrán ubicarlos con exactitud en su falaz tiempo histórico. De hecho, esta arquitectura sagrada se acostumbra a confundir, tanto espacial como temporalmente, con una arquitectura mágica ya propia del Kali-Yuga, sumamente presente en el mundo moderno, que exponemos brevemente a continuación. Arquitectura mágica en primer lugar, es preciso definir qué es con propiedad la magia, y qué significado deforme se le da actualmente a esta palabra. Una de esas deformaciones es atribuir a la magia un carácter extraordinario y maravilloso, hasta el punto que el adjetivo mágico usado por el más media tiene exclusivamente este significado. Nada más lejos de la realidad, nada hay de extraordinario ni maravilloso en la magia, sino más bien todo lo contrario. La magia es la aplicación del conocimiento tradicional para obtener un fin cualquiera, que puede ser interpretado como benéfico o maléfico por una subjetividad. En otras palabras, es una aplicación al servicio de un fin, por lo tanto se tratará de una actividad siempre de orden inferior, muchas de las veces de motivación ególatra, y en no pocas ocasiones con finalidades subversivas. Vemos entonces que la magia es más sinónimo de vulgaridad y de degeneración que de maravilla, y es la propia actividad mágica la que da pie al proceso de decadencia ulterior de la actual humanidad, lo que la tradición india designa como Kali-Yuga. La magia así entendida con rigor, existe como una inversión de la iniciación, mientras el iniciado hace para conocer y realizarse a sí mismo, el mago conoce para hacer y manifestar algo exteriormente. Dado el carácter utilitarista, práctico, superficial e ignorante de. 128. La civilización occidental, la magia tendrá una importancia de primer orden, hasta el punto que en el desarrollo más postrero de la civilización, el mismo término magia será utilizado como eslogan publicitario, déjate seducir por la magia de, medios de control mental de masas, la magia del cine de Hollywood, o nefastas organizaciones de manipulación y destrucción de la infancia, la magia de Walt Disney. Se entenderá que nada de fantástico ni maravilloso hay en la magia, al contrario, sólo la cruda realidad de la loca ambición de algunos pocos hombres por controlarlo todo, incluidos a los propios seres humanos. En lo que respecta a la arquitectura, la magia se aplicará para modificar el campo energético de una región, continente o toda la tierra, y por lo tanto, modificar también la percepción, pensamientos y emociones de sus habitantes, generalmente con fines políticos. La arquitectura mágica modificará el espacio a capricho del arquitecto mago, será por lo tanto, una inversión de la arquitectura sagrada, hasta el punto de que se le puede llamar con toda propiedad, arquitectura sacrílega. Si hay lectores que sólo pueden permanecer incrédulos a estas materias, les invitamos a cuestionarse por qué son tan crédulos ante las interpretaciones oficiales de ciertas construcciones, tanto del mundo antiguo como del moderno, tan sumamente estúpidas que insultan cualquier forma de inteligencia. Según el academicismo moderno, el zigurat babilónico tiene precisas correspondencias astrológicas por una suerte de capricho, o peor aún, superstición, arquitectónico, el arquitecto babilónico se aburría hasta tal punto que no tenía otra cosa que hacer que alinear la construcción con los movimientos celestes, las grandes pirámides egipcias son megalómanas tumbas funerarias, tan cretinos pensamos que eran los faraones que creemos que exigían ser sepultados en moles de miles de toneladas y, con una caprichosa forma piramidal, los obeliscos romanos son conmemoraciones de victorias bélicas y homenajes a importantes militares, que maldita necesidad había de homenajear a generales a través de monolitos de incómoda extracción y aún más incómodo transporte, la torre Eiffel es un inservible amasijo de metal. 129. Que tras la Exposición Universal de 1889, los franceses decidieron dejar en pie como símbolo de la ciudad, la Estatua de la Libertad es un cariñoso regalito que los franceses dieron a los norteamericanos como monumento a la libertad, el Londoneye es una moderna noria colocada con la entrada del milenio para que los turistas tengan una maravillosa vista de la ciudad de Londres. Por supuesto, estas absurdas versiones, y muchísimas más, son las que cimientan la percepción del mundo, como construcción arquitectónica, por parte del hombre moderno. Así, toda esta serie de sinsentidos son los que se hacen creíbles por el mero hecho de ser lo que todo el mundo ha escuchado, aún siendo soberbias estupideces. ¿Cómo el hombrecito común puede llegar a creer en una versión de los hechos tan infantil? Pues precisamente a través de una serie de mecanismos de control sobre él, entre los que se encuentra la arquitectura mágica. Profundizaremos en esta arquitectura en los apartados posteriores, pues el objeto de este capítulo se circunscribe a ella. Además, esta arquitectura mágica puede ejercer de base y estructura de la arquitectura profana. Incluso puede llegar a solaparse, mezclarse o ocultarse en ella. ¿Qué arquitectura profana es esa? Arquitectura profana, respuesta a la pregunta anterior, pues la arquitectura que todos conocemos, la que los estudiantes de arquitectura estudian, y la que las universidades modernas enseñan. Volcada exclusivamente en la utilidad y levantada según variables e inexactas teorías estéticas, la arquitectura profana o moderna construye la ciudad, polis, para la actividad del ciudadano, para fines políticos. Es la practicidad la que da sentido a la actividad arquitectónica moderna, el habitante necesita habitar, se construye una casa, el rey necesita gobernar, se construye un palacio, el juez necesita juzgar, se construye un juzgado, los parlamentarios necesitan parlar, se construye un parlamento, el enfermo necesita hospitalización, se construye un hospital, el funcionario necesita funcionar, se construye un ministerio, el preso necesita ser apresado, se construye una cárcel, los artistas necesitan mostrar, se construye. 130. Un museo, la industria necesita fabricar, se construye una fábrica. Hasta tal punto llega este utilitarismo, que la vivienda, la casa, deviene una máquina de habitar, tal y como enunció sin complejos el famoso arquitecto del siglo XX Lecobussier. Viviendo entonces en máquinas de habitar, el ser humano se convierte el mismo en una máquina de vivir, hacinado en las ciudades modernas en una suerte de colmenas infrahumanas en forma de bloques, de apartamentos, de pisos. Esta arquitectura profana es la que se estudia en las modernas facultades de arquitectura, es la que fotografían hordas de turistas urbanos, es la responsable de maravillas como Los Ángeles, Londres, México DF, Sao Paulo, Caracas, Tokio, Dubái, Pekín, Las Vegas, París, Madrid, Tel Aviv, Moscú, Nueva Delhi, Johannesburgo y demás paraísos terrenales de asfalto y metal. Todos sabemos de la grandiosidad de este tipo de arquitectura, y que el establishment se van a gloria de ella con premios, exposiciones y galardones que él mismo se otorga. Lo que no todos saben es que muchas de estas ciudades modernas, tienen como estructura, claros modelos en base a la arquitectura mágica la cual ya ha sido definida con rigor. Modificación estructural de los campos de energía, la construcción del mundo moderno. Todo acto modifica el campo vibracional a un nivel que puede resultar sensible o sutil. No existe nada de fantástico en esto último, tal y como puede ver el lector si se plantea porque pinto su dormitorio de un color y no de otro. Es evidente que toda creación por pequeña que sea, modifica la percepción del campo. Por poner un ejemplo que ilustre esto, el lector podrá entender este escrito si lo lee en un entorno silencioso o escuchando una música suave, pero jamás conseguirá leerlo si lo intenta en medio de un show de música heavy metal. A un nivel mayor y más potente, la arquitectura mágica puede modificar campos energéticos de la Tierra, modificando también la vida de los seres que allí viven. Tampoco hay nada de extraño en esto último. Pero si esta capacidad está en 131. Manos de minorías que quieren perpetuar y aumentar su poder, como de hecho ocurre, ese conocimiento será velado con códigos, ambigüedades y parafernalias que el ignorante calificará de esotérico, una de las palabras peor usadas y más abusadas de la actualidad. Insistir en este punto resulta importante para quitar un halo de misterio a realidades que son bien simples, lo que ciertos autores, muchos de ellos, por nuestra parte, respetados, designan como arquitectura sagrada, es la menos sacra de las arquitecturas, una arquitectura malintencionada para el control, una arquitectura al servicio de la perpetuación del poderoso, en definitiva en el más bajo de los sentidos, una arquitectura mágica. Estructuras en base a esta arquitectura mágica se encuentran en los centros más importantes de los diferentes grupos de poder político a lo largo de la historia, Roma, Jerusalén, París, Florencia, Ámsterdam, Londres, Washington. Resulta interesante hacer un seguimiento histórico de estas ciudades tan evidentemente estructuradas bajo fórmulas mágicas. Por un lado, nos indican el desplazamiento físico de los diferentes centros de poder que han gobernado y gobiernan a los hombres. Por otro, nos muestran el flujo de transmisión de estos conocimientos, llevado a cabo por estructuras de poder encubiertas en órdenes de caballería, órdenes religiosas, grupos militares, gremios, sociedades clandestinas y logias masónicas al servicio siempre de unos mismos linajes correspondientes a lo que ellos mismos se hacen llamar aristocracia, nobleza, élite. Esta transmisión de conocimiento se oculta en una enmarañada red de conexiones, rivalidades, pugnas, contiendas, imperios, reinos, y estados que dan una apariencia compleja a una estructura sumamente simple, la construcción del mundo moderno por y para unos pocos. La historia misma, tal y como se ha escrito académicamente, y tal y como se impone en las escuelas a través de los sistemas educativos, ejerce de ve lo que impide ver la más pasmosa obviedad, el mundo moderno ha sido construido, no sólo metafóricamente, sino literal, física y arquitectónicamente, por unos escasísimos linajes cruzados que han ido emigrando, mezclándose y adaptándose a las circunstancias de cada época. No. 132. Vamos a profundizar aquí en esa transmisión del plan de construcción del mundo moderno, pues nos extenderíamos en exceso, y nos apartaría del tema central de este capítulo. Intentaremos exponer un resumen brevísimo de la aburrida historia de falsas rivalidades entre secciones, familias, clanes, linajes y dinastías, todos ellos instrumentos de perpetuación de un mismo establishment y perpetración de un mismo proyecto, Europa, y después el mundo entero, como vertedero energético de la actividad secular de una fuerza infrahumana. Además, insistimos en que los detalles llamados históricos son siempre secundarios, basta con señalar para poner un comienzo indiscutiblemente relacionado con la civilización occidental, que las élites de la Roma imperial construyeron muchos de sus edificios a través de la orden de los arquitectos dionisianos, los cuales también construyeron Constantinopla, como centro imperial oriental. Con la decadencia romana, las élites se desplazaron y se mezclaron con Lombardos y otros, encontrándose en Venecia y Florencia importantes focos de descendientes dionisianos. También se encontrarán los mismos linajes y las mismas familias arquitectas, si bien con otro nombre, en los clanes de los francos y cambros, los visigodos, otros emigrantes de originario, y sobre todo, en los merovingios. Todos estos linajes, todos de un mismo origen, darán pie a lo largo de los siglos a la nobleza europea que a nuestro parecer, se reducen a unos pocos nombres diferenciados sólo a partir del siglo XI y de los cuales surgirán todas las casas reales europeas, S. Casal, Orange, Nassau, Saxe-Coburg, Battenborg, Schleving-Golstein, Hannover, Plantagenetz. En el siglo XI, para preservación de esa pureza de sangre y bajo pretexto de una protección de tierra santa surgen tres brazos militares estrechamente relacionados con los gremios arquitectos, los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, los caballeros teutónicos, y los caballeros templarios. Estos últimos estarán relacionadísimos con la llamada Orden de Sion, después, Priorato de Sion, y ambos serán los responsables de las construcciones de las catedrales europeas hasta mitad del siglo XIII. Tras aburridas y repetitivas disputas de poder, la Orden del Temple llega a tal poderío y riqueza, que comienzan a ser perseguidos por sus aparentes rivales, otras órdenes, otros reyes, envidiosos papas de turno. A principios del. 133. Siglo. XIII, los templarios comienzan a disolverse, unos cambian de nombre y orden, y otros encuentran refugio en Escocia donde se mezclarán con los linajes de Bruce, Sinclair, Stuart y crearán nuevas órdenes como la Orden de Jarretera, también vinculada al gremio mampostero y arquitecto. En Francia, los templarios se esconden en órdenes como la Orden de la Estrella, la Orden del Sirio Dorado o la Orden de San Miguel. Esta situación del siglo XIII, da pie en política a la instauración de Sacro Imperio Romano, donde se manifiesta un linaje clave en esta triste historia, los Habsburgo. Posteriormente, ya en el siglo XIV, la rama florentina veneciana de toda esta locura, parte de ella sería la familia Medici, da pie al llamado Renacimiento, que tiene como consecuencia una suerte de masturbación arquitectónica vaticana. Mientras tanto, en toda Europa se van extendiendo y subdividiendo las órdenes escocesa-británicas por un lado, las francesas por otro, y las teutónicas por otro todas a la greña entre sí, pero aún alrededor de una Roma papal. Así, ya en el siglo XVI, los múltiples grupos de poder van fraguando una división oficial cristiana necesaria para llevar un plan que ya por entonces se tiene constancia registrada que llamaban la gran obra de todas las eras. Tres personajes claves en este paso serán Johan Valentín Andrea, Robert Flood y Francis Bacon, los tres grandes maestros del residuo de lo que fue el Priorato de Sion, por entonces renombrado como la Orden de la Verdadera Cruz Roja. Sirviéndose de las marionetas de Martin Lutero, Juan Calvino y Enrique XVIII, se vuelve a hacer de Europa un repugnante baño de sangre por luchas de poder encubiertas en absurdas diferencias religiosas. Mientras el pueblo sangra, estas órdenes siguen aumentando en número e influencia, siguen con sus construcciones sacras, y siguen luchando entre ellas para acaparar poder. Así, en el siglo XVIII, todas las logias británicas, y jastras de las ramas escocesas ya señaladas, se agrupan alrededor de una gran logia de Inglaterra, y en Francia, los grupos de poder se agruparán alrededor de la logia de Gran Oriente. Esta última estará detrás de otro gran baño de sangre, la Revolución Francesa, que dará pie a más guerras, más luchas, más imperios, y más construcciones civiles de dudosa finalidad. Así, tras las llamadas guerras napoleónicas escenificadas y financiadas por esos grupos de poder, se consigue. 134. Una centralización del sistema bancario a través del Banco de Inglaterra, punto clave para la expansión colonial de los diferentes imperios europeos a lo largo de todo el mundo. Así, la Europa del siglo XIX culmina los cimientos estructurales de lo que iba a ser el mundo moderno, devasta las expresiones tradicionales orientales aún vivas, saquea todo lo que encuentra de valor, roba elementos arquitectónicos que volverá a usar para sus enfermizos fines, y construye las ciudades que más tarde serán las monstruosas metrópolis. Mientras tanto, en Europa, los grupos de poder se extienden y reivindican explícitamente un programa de Satán, Beisaupt, una doctrina luciferina, Albert Pique, una dictadura de los justos, Karl Marx, un nuevo orden, Giuseppe Massini, y se va preparando a las masas para lo que estaba por venir a través de sangrientas revoluciones y crispación política de todo sesgo. Lo que estaba por venir era otro baño de sangre aún mayor, el siglo XX. Revoluciones socialistas, guerras mundiales, dictaduras de todo tipo, bombardeos masivos, guerras civiles un océano de sangre destruye Europa completamente para que después sea reconstruida sobre un campo energético viciado en donde sus habitantes subvivan en el miedo, la culpa, el trauma y la vergüenza. En esa frecuencia vibracional, se construye al fin un estado moderno de Israel en Palestina, obsesión geográfica central de los grupos originales de toda esta transmisión y todos sus innumerables retoños. Así, durante la segunda mitad del siglo XX, principalmente la arquitectura profana, pues la mágica ya había hecho su trabajo, fue construyendo, ampliando y reestructurando en su ignorancia y arrogancia, las diferentes ciudades importantes para la culminación de la gran obra, Moscú, Ámsterdam, Los Ángeles, Roma, Seúl, Barcelona, Atlanta, Atenas, Sydney, Pekín colocando la guinda en 2012, en uno de los centros clave de la construcción del mundo moderno, Londres. Pero no nos interesa profundizar aquí en detalles históricos. Este brevísimo resumen basta para comprender una cuestión importante, lo que los académicos modernos llaman comúnmente la historia de la humanidad camina de la mano de otra historia, la construcción arquitectónica al servicio de la manipulación. 135. Energética con fines políticos. En otras palabras, la construcción del mundo moderno, se corresponde con la construcción material, palpable, sensible, arquitectónica de las ciudades, los monumentos y los edificios, tal y como los vemos en el día a día. Sabiendo esto, no vamos a detenernos entonces en más datos que no corresponden a este escrito. Habiendo expuesto brevemente el simbolismo del principio masculino primordial y habiendo introducido al lector a la existencia de una arquitectura mágica, a continuación se desarrolla el tema central que aquí ocupa, los obeliscos egipcios repartidos estratégicamente por todo el mundo. Los siete obeliscos mayores. Lo que comúnmente se llama un obelisco egipcio es en su voz original un tehen, o tehen, un monolito de cuerpo troncocónico con una punta piramidal recubierta de oro. Existen obeliscos que se estima que tienen cerca de 4000 años de antigüedad pertenecientes a la dinastía XII, si no antes, y existen otros que sólo se pueden datar de unas pocas décadas después de Cristo. Todos ellos, es decir, una serie de obeliscos datados en un intervalo de 2000 años, se extrajeron de la legendaria cantera de granito de Asuán, y este dato es importante porque existían otras canteras de granito en Egipto, pero los obeliscos proceden precisamente de esta. Estos obeliscos, o tehen, se colocaban en espacios cercanos a templos dedicados a Ra, deidad solar, y de hecho, muchos de ellos se elevaban originalmente en Heliópolis, la ciudad del Sol. El tehen es por tanto un símbolo solar, o más concretamente un rayo solar, manifestación del Sol, nombrado como Ra. Este Ra-Sol no sería un simple dios al modo idólatra que el estudioso moderno acostumbra a interpretar, ni tampoco un astro como objeto de estudio de un astrónomo. Desde la perspectiva académica, el obelisco es interpretado muchas veces como un símbolo fálico, en una torpe confusión entre el contenido simbolizado y la forma simbólica, confusión muy típica en los universitarios. Recordemos que para los modernos, el símbolo no pasa de ser. 136. Una mera alusión, y eso en el mejor de los casos. Sin embargo, ni para los egipcios antiguos, legítimos propietarios de estos obeliscos, ni para sus usurpadores europeos, romanos, católicos, franceses, ingleses, el obelisco sería una alusión, ni una conmemoración, ni mucho menos una decoración. Incluso los historiadores y arqueólogos modernos señalan y escriben en sus textos que los obeliscos egipcios tenían la función de proteger mágicamente un templo podrían tener hoy en día alguna función que no fuera esa. Actualmente se tiene constancia de 27 obeliscos de comprobado origen egipcio a Suán. De esos 27, solo 6 se encontrarían en la tierra que hoy corresponde a Egipto, 21 obeliscos andan repartidos por el ancho mundo, 13 de ellos se encontrarían tan solo en Roma. Imaginemos las dificultades para transportar moles monolíticas de más de 180 toneladas desde Egipto hasta el Lacio. Se construían barcos especiales para llevar a cabo ese transporte, se usaban varias decenas de caballos para erigir la piedra en su nueva ubicación, un buen puñado de hombres moría en cada uno de estos proyectos monumentales. ¿Por qué el poder romano se tomaba esta gran molestia de transportar estos obeliscos para levantarlos en sus ciudades? No sería más cómodo construir sus propios monolitos romanos como de hecho en otras ocasiones también hicieron. ¿Qué motivo tenían para llevar a cabo estos transportes que incluso hoy en día, serían un trabajo colosal, una verdadera locura logística? Ignorando la respuesta a esta última pregunta, al menos se puede sospechar con fundamento que tenían un buen motivo. Este motivo no puede ser la mera afición megalómana del César de Turno, tal y como sostienen algunos historiadores, ni la conmemoración de victorias militares, por muy gloriosas que éstas fueran, ni una pasión por el arte egipcio antiguo, al modo que la sienten hoy los fetichistas egiptólogos modernos, de dónde viene esa obsesión romana por los obeliscos egipcios. Se trata de una obsesión un tanto absurda o realmente los romanos sabían lo que hacían, y somos nosotros los que ignoramos todo sobre estas materias. 137. No solo eso, de ser una obsesión, se trataría de una obsesión contagiosa. Si la Roma imperial se interesó por los monolitos egipcios, la Roma Vaticana también. También lo hicieron la Florencia renacentista, la Francia napoleónica, la Inglaterra victoriana, los gobierno federal norteamericano, el moderno Estado de Israel. La obsesión por los obeliscos egipcios parece afectar a todo Occidente, pues todos los grupos de poder se han preocupado por tener un té en, o una réplica moderna, en cada uno de sus centros. Por supuesto, es algo más que una obsesión, hay un obelisco egipcio en Nueva York, en las antípodas de su ubicación original. Sin embargo, la infantil versión histórica de todo esto es si, a los europeos les gustan los obeliscos egipcios, y les gusta plantarlos cerca de su casa por capricho y por amor al arte. Ya va siendo hora de dejar de respetar la versión académica por el hecho de ser académica, y aún siendo estúpida e insultante, como es en este caso. El mundo moderno tal y como hoy en día lo vivimos, es una red energética modificada con el propósito de que este mundo sea este mismo y no otro. Esta modificación se apoya en el desequilibrio de los polos, para posteriormente imponer un orden particular, un orden infrahumano, su orden. Una de las manifestaciones de ese desequilibrio sería el patriarcado extremo también conocido en nuestro mundo, piedra angular del poder político, distorsión enfermiza del principio masculino primordial antes explicado. Esta modificación desequilibrada volcada hacia el exceso de manifestación masculina se lleva a cabo a través de varios medios, y uno de ellos, la arquitectura mágica. Como elemento arquitectónico de esa magia estaría el obelisco, más particularmente el té en egipcio, monolitos extraídos de la cantera de Aswan, principalmente erguidos en la ciudad del Sol, Heliópolis, dedicados a la deidad solar egipcia Ra, imagen después reivindicada por la masonería moderna y otros grupúsculos modernos. Estos elementos conforman una red energética particular en donde se pueden identificar los diferentes centros políticos de un mismo proyecto, la construcción del mundo moderno. 138. Por lo tanto, esta red energética alterada y desequilibrada deliberadamente, sirve de base estructural para la construcción del mundo, tal y como el lector lo puede ver si mira desde su ventana, el cual no es otro que el novus ordo seclorum del proyecto europeo, la gran obra de todas las eras masónica, en definitiva, la fuerza infrahumana actuando. Parte de esa base estructural energética son los obeliscos egipcios repartidos por todo el mundo, y las enormes réplicas imitativas que los modernos van a construir en sus ciudades. Ya que sería imposible abordar la complejidad de esta estructura de obeliscos, aquí nos vamos a centrar en siete de ellos, que llamaremos los siete obeliscos mayores, no tanto por su tamaño, sino por su importancia en dicha red y por indicarnos los diferentes centros de poder desde donde este mundo se ha construido como obra para ser culminado en el futuro más inmediato. Roma, Plaza de San Pedro del Vaticano, un monolí. Gracias. 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 Este simbolismo asociado al sol primordial tiempo se deja ver en las innumerables estelas, discos solares y esvásticas, presentes en todas las tradiciones de las que se tiene conocimiento. Además, todo ello siempre estará acompañando al dios héroe macho de cada una de las tradiciones y civilizaciones, Nimrod en Babilonia, Zoroastro para los 125. Iranios, Quetzalcóatl para los aztecas, Osiris para los egipcios, Mahavira para los jainas, Krishna para los indoarios, Gautama para los budistas, Orfeo, Mitra, Dionisos, Batco posteriormente en las escuelas mistéricas mediterráneas, y por supuesto, en el Jesús del cristianismo, luz del mundo según varias citas neotestamentarias. No vamos a enumerar las referencias simbólicas del sol primordial con cualquiera de estos dioses héroes macho porque resultan literalmente inagotables, además de obvias para cualquier persona mínimamente atenta. Por lo demás, todo esto se desviaría de la exposición del simbolismo que aquí nos interesa para el objeto del capítulo, el principio masculino primordial, el Purusa referido como Sol centrotiempo macho. Ese macho se manifiesta en el espacio con el eje vertical, con la verticalidad, con la coordenada y de la representación bidimensional. Por lo tanto, los símbolos masculinos tendrán una verticalidad preponderante. Así, los símbolos centrales de estructuras de poder y organizaciones de control del pensamiento en las cuales la autoridad y el ministerio sean exclusivamente masculinos, el eje vertical prevalecerá sobre el horizontal. Como ejemplo mejor conocido de esto último se encontrará la Iglesia Católica y su cruz. Esta verticalidad simbólica apelando a lo masculino se manifestará en la espada, la lanza, la antorcha, y en representaciones arquitectónicas como el menhir, la torre, o el obelisco. Esta representación arquitectónica como expresión simbólica es lo que interesa en este caso, la arquitectura como cualquier actividad humana, puede ejercerse conociendo, usando, o ignorando los principios metafísicos. En este caso concreto, dependiendo de la relación que esta arquitectura tenga con el principio masculino primordial ya expuesto, se diferenciará entre arquitectura sagrada, arquitectura mágica, y arquitectura moderna. Resulta muy importante definir e identificar estos tres conceptos, y evitar siempre una peligrosa confusión entre ellos. Intentaremos arrojar alguna luz al respecto. 126. Arquitectura sagrada, arquitectura mágica, arquitectura profana. Ante todo, destacar que estas tres actividades se diferencian rigurosamente, sin tener ningún punto común entre ellas, salvo que en las tres interviene el elemento arquitectónico, por lo demás, de modos distintos. que nos ocupa, dar algunas generalidades sobre la inversión de la actividad arquitecta humana, introducir al lector en la teoría de las estructuras de campos de energía, y profundizar en algo relacionado con esto último que a nuestro parecer, resulta de suma importancia en la construcción del mundo moderno, los obeliscos egipcios ubicados en puntos clave para el control territorial, político, y psicológico de la presente humanidad. 124. El principio masculino primordial. Ya hablamos brevemente sobre el principio femenino primordial y su simbolismo, como entidad de la pareja primordial que el sampia refiere como Purusa y Prakriti. También señalamos la relación de esta última con la tierra, relación que se complementará con la relación simbólica de Purusa con el cielo. Purusa será el principio metafísico relacionado con el cielo, con el arriba, y con lo inmutable. Geométricamente, este principio estará asociado al punto, a la esfera, al disco. Dentro del simbolismo relacionado con la agricultura donde Prakriti sería como ya vimos, la tierra húmeda, matriz, y receptáculo, Purusa sería el sol, o más exactamente, el rayo de sol, la luz solar que hace la germinación cósmica posible. Ese sol simbólico estaría asociado a su vez al toro, la raíz germánica Got, toro, sería el origen de la voz inglesa, God, al macho, y en definitiva, al varón, en una oposición complementaria con la luna como símbolo de la receptividad de la tierra, de la Prakriti, de la mujer. Este sol primordial se correspondería con el tiempo, en el sentido absoluto, Kla en sánscrito, Kairos en griego, como producto cosmológico del cual su... CAP 7. Los siete obeliscos mayores. En el capítulo anterior, la madre naturaleza ambientalista, se expuso brevísimamente generalidades simbólicas sobre el principio femenino primordial como una base mínima para comprender el lenguaje invertido utilizado actualmente por el establismente en su movimiento ambientalista. Este exceso de brevedad inevitable si queremos dar a este libro una cierta agilidad, supone dar por sabidas y comprendidas ciertas cosas que el lector no tiene obligación alguna de saber ni comprender. En ese caso, es nuestro deber velar por qué esa brevedad vaya acompañada por rigor y capacidad de síntesis. En última instancia, sólo nos interesa la verdad, no su enunciación o su posesión, si es que esto fuera posible. Se puede objetar con muchísima razón, lo incompleta que resulta la exposición sobre el principio femenino primordial ya citada, y asumimos esta crítica sabiendo que los principios metafísicos siempre estarán expuestos de forma incompleta, e imperfectísima, a través de un lenguaje y un canal como el de este libro. En otras palabras, recordamos que este libro sólo aspira a ayudar a desentrañar las falacias y mentiras de las que se sirve el proyecto infrahumano, y en ningún caso exponer la verdad metafísicamente hablando, lo cual, además de imposible para nos, con certeza su intento acarrearía innumerable malentendidos. Al hablar de metafísica, nuestro objetivo es más humilde, dar algunas claves que sirvan como base para identificar la inversión moderna de dichos principios. Para dar una visión más completa de aquella que comenzamos con el principio femenino primordial, abordaremos en esta ocasión el principio masculino primordial, de nuevo repetimos, brevísimamente, como base para lo que nunca se insistirá suficiente en esto, pues estamos hablando de tres dominios completamente diferentes. Dos de esos dominios son por lo común, ignorados o malentendidos en la actualidad, hasta el punto que cuando se habla de arquitectura se sobreentiende que se está hablando de la arquitectura profana. Además, esta ignorancia es la que pretende abordar cualquier elemento arquitectónico de cualquier tradición y de cualquier época, a través de la perspectiva de la arquitectura profana, la cual no es sino la concepción arquitectónica de la modernidad. Por ello, explicaremos estas tres actividades brevemente pero con detalle con respecto a sus diferencias, en un orden que además de ser el propio al proceso de manifestación, también puede asociarse, si bien no estrictamente, a cierto flujo temporal histórico. Arquitectura sagrada, desde una perspectiva primordial, toda actividad humana se lleva a cabo conforme a unos principios metafísicos que suponen ser el centro de todo arte y ciencia, estando estos dos conceptos completamente unidos. Así, la actividad arquitectónica sería con rigor, un medio de conocimiento de esos principios, y el elemento arquitectónico, un símbolo de conocimiento y un soporte de transmisión gnoseológica. Por supuesto, actualmente se ignora la naturaleza de esta arquitectura. No sólo eso, se osa interpretar los escasos vestigios de arquitectura sagrada al modo moderno, extrayendo unas conclusiones que serían cómicas si no fuera por sus tristes consecuencias. Por nuestra parte, no cometemos ese error y asumimos nuestra ignorancia, no se pueden interpretar los vestigios de este dominio, no sólo porque la arquitectura no era la misma cuando se llevaron a cabo esas obras, sino porque que el hombre tampoco era el mismo,